En el aire se pudiera besar Que a tus labios no existieran en tu boca Si en el aire se pudiera besar Que a tus labios no existieran en tu boca He lanzado mi beso hacia el aire Pero nunca he podido lograr He lanzado mi beso hacia el aire Pero nunca he podido lograr Lograré cuando salga de la duda Que tú siempre has tenido de mí Lograré cuando salga de la duda Que tú siempre has tenido de mí No, 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 corazón No me vengas con tu cuento complicado No, 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 corazón No me vengas con tu cuento complicado Y tú viste la culpa de esto Para mí todo Para mí todo se había terminado Y tú viste la culpa de esto Y tú viste la culpa de esto Para mí todo se había terminado Y tú viste la culpa de esto Y tú viste la culpa de esto